Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esto les traigo nuevas filtraciones que se vienen a partir de la última actualización del juego Esto quiere decir que hay varios detallitos que vienen dentro de este parche a la hora de actualizar el juego Ojo, solamente está disponible por el momento la actualización para la PC El día de hoy se puso disponible Pero normalmente va a ser disponible hasta el día 29 de septiembre Que es cuando sale el nuevo mundo Esta es la versión 5.0 Entonces para los que ya tienen actualizados Ya van a tener nuevas funciones que más arribita mencionan precisamente por si quieren saber Entonces van a ser todos vamos a verlas Aquí les hice un pequeño resumen Que es básicamente lo que ya habíamos visto antes en filtraciones Cambios con los personajes Para que podamos elegirlo mucho más rápidamente Y también aquí nos vienen los niveles Cambia a la hora de elegir decks Podemos poner los personajes activos Y también los decks favoritos Y el filtro para buscar tus decks Y bueno otras cositas de la pantalla de información También que ya resolvieron otras cositas del soldado de brillo negro Y bla 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 Y cosas que creo que ya resolvieron Bueno aquí dice como que ya resolvieron Pero el apartado dice como si fueran a resolver después Pero bueno Y se ve supuestamente que ya está corregido También obviamente nos dice preparación para eventos Preparación para nuevas funciones Y otras cositas Que es lo que vamos a ver en las filtraciones del día de hoy Vale para más detalles de todo esto De cómo usarlo También está aquí más explicadito Yo se los voy a explicar rápidamente Simplemente ahora en el portal Podemos picarle Y aquí nos aparece un pequeño icono Donde si le picamos Podemos elegir cualquier personaje al que deseamos farmear Ejemplo ahorita estaba Yugi del mundo normal Vamos al mundo de 5DS Y digo que quiero farmear a Kiza Le pongo confirmar Pum ya me aparece Kiza Ya es mucho más rápido Prácticamente hace inútil este botón de cambiar del portal Porque ya con esto podemos elegir exactamente al personaje Exactamente al mundo Luego también tenemos en los decks Le picamos a los cambios de decks Aquí podemos ver todos nuestros decks Y todos los nombres que tienen cada uno Entonces yo ahorita estoy por ejemplo con Crow Si yo quiero elegir por ejemplo A mi deck de Six Samurais Que lo tiene Yusei Como ya está activo Ya nomás tengo que picarle a Yusei Y poner personaje activo Antes lo que teníamos que hacer era picarle al deck Y una vez dentro del deck Aquí teníamos que picarle abajito Elegir al personaje Entonces ya nos agarran un poquito de tiempo Obviamente si el personaje no tiene el deck activo Lo que te recomendaría es como antes Picarle al deck Y ahora si poner elegir deck Así asignar deck Y luego elegir personaje Otra cosita es que como vieron Ya todos dicen sus niveles Y lo bueno es que nos indican Quienes todavía le hacen falta niveles Por cada mundo Ejemplo aquí nivel 45 Ya está en amarillo Porque ya está al máximo Entonces todos los personajes que no tengas al máximo Van a aparecer con el nivel en amarillo Digo en blanco perdón Y los que estén al máximo Ya están en amarillo Bueno si te puedes dar una idea Igual a la hora de cambiar personajes Dentro de la ruleta de personajes Lo mismito Aquí en lugar de cambiar personajes por mundos Y luego con la ruleta Lo mismito que en el portal Puedes elegirlo rápidamente Aquí te aparecen todos los dos personajes Igual puedes filtrar por serie Para que se te sea mucho más sencillo Quiero alguien de GX Vale Le pongo Alexis Confirmar Y pum Me lo mandan directamente Simplemente es para hacer las cosas Un poquito más rápido Y la última Es lo de los decks favoritos Una vez que tienes abierto tu deck Aquí al ladito del botón de cerrar el deck Tenemos el botón de decks favoritos Yo creo que esto se lo voy a usar Para todos mis decks de farmeos Ya que a tu decks va a haber una mejor forma Entonces le ponemos lo de favoritos Nos salimos Por aquí una vez que entramos a decks Ahora si nos aparece como favoritos Y a la hora de filtrar A la hora de filtrar Podemos poner Cartas favoritas Bueno dice cartas favoritas En realidad aquí es decks favoritos Me imagino que luego lo van a editar Y ya nada más te aparecen todos los decks Que sean favoritos Yo aquí les recomiendo Que les pongan O sus decks metas O sus decks de farmeos ¿Por qué? Porque autodecks generalmente Siempre ponemos los mismos decks Entonces A la hora de filtrar Ponemos autodeck Boom Le quitamos lo de favoritos Ah what? What? Konami No me quedes mal No Konami ¿Cómo que no sirve esta cosa? ¿Será por el Auto? Yep Es por la mayúscula Vale Es sensible a las mayúsculas Así que Creo que de ahora en adelante Voy a poner todas mis palabras En minúsculas Para no tener que estar Buscando por mayúsculas Si siempre están jugando En un celular Pues no tienen problema Porque automáticamente Les van a poner mayúsculas Pero si están jugando En las dos cosas Ahí van a tener Un poquito de problemas Pero bueno Aquí por ejemplo Ya podemos buscar Todos los autoduelos Entonces ya con esto Si queremos hacer un cambio Podemos hacerlo en todos Please Konami Algún día va a poner Que cuando hagas un cambio A un deck Que se llame exactamente Igual que los demás Todos los decks se cambien Espero algún día Que pongan eso Y la última Es la de la estructura Con estructuras Y ya está La verdad es que Está un poco igual Porque hasta arriba Siempre están las estructuras Entonces meh Y ahora si pasándonos A lo que son las filtraciones Tenemos nuevos iconos Que se han agregado Uno es Rango y nivel Supondría yo Que esto va a ser Para cuando nos expliquen De que es un rango Que es un nivel La diferencia Entre cada uno de ellos Entonces va a ser más Como para un tutorial Y el otro Es el icono De Overlay Que ya habíamos visto antes Me imagino que ese También va a ser usado Me imagino que este Que es una bolita También va a ser usado Como para tutorial Porque el otro El que no tenía la bolita Ese es el que Va a estar Dentro del juego Bueno dentro de las cartas Pues Supondría yo Y la otra Creo que es lo que Más les interesa A la gente Son los personajes Los IDs De los personajes Ojo No significa Que todos ellos Ya estén seguros A salir En un punto Pero ya con sus IDs Ya es probable El primero que tenemos Es Yuma Astral Eso quiere decir La fusión De Yuma Con Astral Así como Jaden Yubel También tienen Una fusión Nada más que este Si es muy diferente No se preocupen No va a ser Solamente un Jaden Con pelo más Hacia arriba Sino estos Por lo menos Tienen una armadura Caballeros del Zodiaco Y su pelo Se transforma En Super Saiyan Entonces Por lo menos Vamos a tener una diferencia Luego tenemos A Yuma El personaje principal Que ya sabemos Quien es Luego tenemos A Astral Que es el fantasmita Nuestro Gasparin Luego tenemos A Reina del Castle Shark Luego Bronk Y luego Tori Los tres personajes Que sabemos Que van a salir Desde un principio Son Yuma Bronk Y Tori Lo que no sabemos Es si van a venir Más personajes Esto prácticamente Nos indica Que no No van a salir Más personajes Digo A lo mucho Podría salir Astral Y Shark Pero eso significaría Que el primer personaje De evento Sería Yuma Astral Y la verdad No creo Entonces Prácticamente Con esto Tenemos confirmado Que efectivamente Van a ser Nada más Tres personajes Yuma Bronk Y Tori Y Uno de los otros Ya sea Astral O Shark Van a ser El primer evento Le apostamos Casi todos A que sería Shark Por el hecho De que es El primer personaje En tener Un duelo Contra Yuma Primer episodio Ese es el duelo Y así Lo han hecho Siempre en todos los mundos Siempre el primer evento Es el primer duelo Del primer capítulo Y también La última teoría Que les dije De que Ah ok Si ya es seguro Que es Shark El primer evento Lo más probable Es que en enero No llegue Kaito Y debido a que Tampoco tenemos El ID De Kaito Todavía Ya con esto Es prácticamente seguro Que no va a ser En enero Tal vez en enero Sea Astral Tampoco creo Creo que más bien En enero Va a ser más Un relleno Pero también Habrá que esperar A ver De todas maneras Astral Digamos que es un relleno De Yuma Ya que seguramente Va a traer cartas Que use Yuma Entonces si es posible Que sea enero Astral Y además de eso Tenemos la filtración De muchas habilidades Lo malo es que son Muchísimas Así que creo que Lo voy a dejar Para otro video De todas maneras Como siempre Les dejo El enlace de las fuentes En la descripción Si ustedes ya quieren Spoilerse Aquí lo que haríamos Es tratar de predecir Más o menos Que haría Cada una de esas habilidades En el siguiente video Así que No se olviden Suscribirse al canal Para no perderse De ese video Apenas salga Más tardecito Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no me has hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!